Las predicciones de Moni Vidente ganan cada vez más fama debido a lo precisas que han sido. Esta vez, la cubana radicada en México sorprendió con una nueva en la que señala que habrá más pérdidas para el medio artístico. La pitoniza recordó a Servando Cano, empresario que impulsó la carrera de los tígeres del norte y que falleció en días pasados víctima de un infarto. Una gran pérdida para la música grupera. Aunque Moni Vidente advirtió que esto no terminará aquí, pues el mundo grupero continuará de luto. La muerte sigue acechando algunas de las grandes estrellas de la música. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Cada sábado a las 7 de la noche, tvnctvmartilloyclavo.com presentan en vivo, de frente a la opinión pública, un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada, como debe ser. Noticias Caracalos colegas. Restragaña. Gracias por ver el video.